Hola a todos y bienvenidos al canal de Yoast Project. Hoy como veis he cambiado un poquito de escenario porque vamos a montar esta pedazo de silla en la que estoy sentado. Es una silla de la marca Newskill, el modelo Takamikura y es como veis de color rosa y nada. Vamos a hacer un pequeño tutorial donde vamos a seguir las instrucciones para montar esta silla que nos proporciona el fabricante y luego os daré unas pequeñas impresiones y veremos a ver qué tal es. Así que nada, si queréis ver el resultado, quedaos conmigo. Gracias. 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 Patricio Estrella. Gracias. 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 Y el de la cabeza igualmente. este, como veis, tiene sus enganches rápidos también, pero este es más cortito, porque va simplemente enganchado aquí. Y así es como quedaría por detrás, con los enganches rápidos, por si lo queréis quitar. Y así es como quedaría por delante, la silla. Gracias. Bueno, pues el siguiente paso es colocar el respaldo junto con el asiento. Como veis aquí, con los tornillos nos dice número 13 y las arandelas número 16. Tenéis que tener cuidado con esto porque los tornillos 13, como veis, hay dos tipos de tornillos 13, uno más largo y otro más corto. Al contrario, uno más largo y otro más corto. Entonces, en este caso nos dice que utilicemos los largos, los de 25 milímetros, ¿vale? para enganchar lo que sería la base del asiento al sistema de subida y bajada, ¿vale? Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el respaldo con los tornillos largos. En este caso serían estos cuatro. Aquí nos tenemos. Y las arandelas 16, que son estas. Son estas cuatro arandelas y los cuatro tornillos. Y muy importante, la herramienta que nos viene. Aunque yo tengo herramienta, pero bueno, vamos a utilizar lo que nos viene con la silla para que veáis que se puede montar perfectamente. Para gastar el pilo como meter el respaldo en su sitio. Vamos a hacerlo con este para que lo podáis ver. Ahí se ve bien. Y ya, simplemente, metéis el tornillo con la arandela, por supuesto, y os roscáis. Y ¡tap! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! El siguiente paso es colocar estos embellecedores que van enganchados aquí. ¿Vale? Como veis aquí es el paso número 4. Y van con sus tornillos número 14 y con sus tapones. Vamos a sacar los tornillos. Vamos a sacar los tornillos 14. Lleva el otro y sus dos tapas. Esto va a ser más fácil. Taconcito. Y otro. Mira, hace un detalle muy importante. Yo pensaba que eran iguales, pero no. Hay uno que tiene una formita un poquito más grande y otro que es completamente plano. ¿Vale? El lado plano va en el sitio que no hay palanquita. ¿Vale? Y el lado, o sea, el cacharrito grueso va en el lado que sí tiene palanquita. Vale. Así que ahora sí que va a encajar perfectamente esto. O al menos debería. Ahí está. Y ahí está. Aquí hay que meterle su tornillito. No sé yo si me voy a bañar con esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pero sin pasaros. Que estos tornillos son muy fáciles de pasar si lo aplicáis mucha fuerza. Ahí está. Y ahora... ¡Uy! Ahí está. Ahí está. Un detallito del tajón. Ahí está. Un detallito del tajón. Y así es como queda. No se ve nada. Y queda muy chuli. Vamos con el otro lado. Un detallito del tajón. Con estos cuatro tornillos Las arandelas pone que son opcionales Pero muy recomendables de poner Para evitar ruidos en el futuro A la hora de mover la silla, sentarnos y demás Aquí hay un detalle muy importante Y es que nos va a indicar Hacia dónde tenemos que montarlo Como veis aquí pone front Que sería hacia el frente de la silla No sé si se llega a ver Pero ahí lo pone Así que nada Ahora simplemente lo que tendremos que hacer es Colocar la arandela por detrás Y el tornillo por delante Y roscar Y así con los otros tres que nos quedan Arandela por detrás Tornillito por delante ¡Gracias! un consejito que os voy a dar es que apretes estos tornillos suficientemente fuerte vale porque si no luego con el tiempo os hará ruido una silla y resulta incómodo si veis que con el tiempo a la hora de moveros en la silla y demás que termina por chirriar que siempre darle media vueltecita más a estos tornillos que no cuesta ningún trabajo guardáis la llave y con eso se suele solucionar así que nada vamos al último paso en realidad son tres pasos pero son tres pasos en uno por decirlo así que es montar la cruceta de las ruedas con el amortiguador que sube y baja la silla y encajarlo en la silla y ya tendríamos finalizada el montaje de esta pedazo de silla de la marca de los pies además me parece súper bonita y después veremos a ver si es cómoda o no es cómoda y qué tal es las ruedecitas muy sencillo simplemente van encazadas tal como veis sujeta y por detrás un poquito de fuerza y listo y ahora es muy importante y lo voy a ver hay que dar la vuelta de esto un poco y aquí tenéis el embellecedor del amortiguador en este caso a las instrucciones te dice que lo montes de la siguiente manera que primero encajes esto en su sitio hay un fuerte que después le coloques el embellecedor y que por último y a ver si a ver cómo vamos y esto va a ser lo complicado porque tenemos que meter esta piecita aquí dentro vale yo creo que lo mejor va a ser a hacerlo de esta manera me voy a dar a ver y ahora simplemente encajáis y ya está en teoría ya debería estar montada vamos a meter el monto aquí y vamos a probar el mecanismo a ver qué tal bueno pues como ya habéis visto hemos dejado montada esta silla de la marca Niuski es el modelo Takamikura que no lo he dicho todavía pero bueno lo habréis visto en la caja que es una de las bueno pues de las gamas medias que tiene Niuski y trae como habéis visto este cojín para las lumbares trae un cojín también para la cabeza aunque en este caso nos resulta un poquito incómodo trae ajuste de altura en los brazos trae pues el ajuste de la altura total de la silla trae también la dureza de la silla e inclinación del respaldo como podéis ver voy a ponerlo aquí a ver si quiero pero como veis se puede hacer casi 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 como si fuera una cama es muchísimo lo que se inclina el respaldo de esta de esta silla así que nada aquí lo tenéis montado espero que el pequeño tutorial que he hecho siguiendo las instrucciones de la marca para poder montar esta silla os haya servido de ayuda si es que tenéis alguna duda a la hora de montarla aunque es muy sencillito de hacerlo y lo que digo siempre si os ha gustado el vídeo dejadme vuestro like suscribíos si no lo estáis y nos vemos en los siguientes vídeos adiós 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 Gracias por ver el video.